Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, ya sabéis qué vamos a hacer estos días hasta que me vaya a Estambul el jueves para la final de Champions. Aparte de muchas cosas, en las notas uno por uno de los tres principales equipos de la Liga, de los tres primeros de la Liga. Ya tenéis el vídeo de las notas del Barça y aquí vamos a hacer el vídeo de las notas del Real Madrid, de la temporada completa. La temporada completa. El Madrid ha ganado la Copa del Rey, ha caído en semifinales claramente contra el Manchester City en Champions y ha quedado segundo de Liga, pero a muchísimos puntos del Barça. Luego al final, por supuesto, y bueno, y perdió la Supercopa, la final en Real. También es verdad que ganó la Supercopa de Europa a principio de temporada, el Mundial de Clubes, en fin. Vamos a analizar lo que ha sido la temporada completa del Real Madrid con las notas uno por uno de todos los que han jugado en el Real Madrid en la temporada y luego terminaremos con Carlo Ancelotti y terminaremos también, por supuesto, con una nota general del Real Madrid en la temporada. Vamos allá sin más. Así que vamos a arrancar, como siempre hacemos, con Thibaut Courtois. O sea, yo creo que sin llegar al nivel excelso, impresionante, estratosférico, sobrehumano de la temporada pasada, ha estado muy bien. Ha estado muy bien Thibaut Courtois. Ha estado muy bien. Yo creo que ha sido seguramente uno de los dos o tres mejores jugadores del Real Madrid. Ha salvado partidos importantes en Champions. Lo que pasa es que al final el 4-0 contra el City pues oculta un poco, eclipsa un poco las paradas que hizo en ese partido. Pero yo creo que Courtois, para mí, una vez más, ha hecho una temporada de sobresaliente. Para mí, un 9 para Thibaut Courtois, la verdad. Un 9. Un sobresaliente para Thibaut Courtois. Va a haber suspensos, va a haber notas bastante bajas en algunos, otras no tanto. Pero para mí, Thibaut Courtois, un sobresaliente. Vamos con Lunin, que ha jugado muy poquito, lógicamente. Lunin prácticamente inédito. Un partido que jugó en Copa y poco más. Para mí, sin calificar Lunin. Yo creo que no se puede calificar a Lunin, sinceramente. Así que Lunin, que me parece buen portero. Pero yo no sé si se le queda un poco corto para ser el suplente del Real Madrid sin calificar. Vamos con Carvajal. Bueno, cuando ya parece que realmente no termina de reaccionar y ya está en el tramo final de su carrera, porque lo está, de repente acaba haciendo buenos partidos. De hecho, los buenos partidos que hizo fueron a final de temporada. Pero yo creo que ha estado a un nivel, bueno, desde luego de notable no. No creo que haya estado mal Carvajal. Le voy a colocar un 6 a Carvajal. Pensando que esta va a ser su última gran temporada, también lo digo, de Carvajal. Le voy a colocar un 6 a Carvajal. Vamos con Lucas Vázquez. Ha habido algunos partidos en el mediocampo, pero la mayoría de los partidos que ha jugado ha sido de lateral derecho, supliendo a Carvajal. Para mí, discreto. Defensivamente bastante discreto. Y ofensivamente, sin aportar demasiado, le voy a colocar un 5 a Lucas Vázquez. No da para suspenderle. Al final, el Madrid ha sido semifinalista de Champions, campeón de Copa y segundo en la Liga. Es decir, que tampoco ha sido una temporada calamitosa del Real Madrid. Luego vamos a analizar la nota global del equipo. Pero para mí, un 5 para Lucas Vázquez. No me da más de un 5 para Lucas Vázquez. Vamos con Nacho. A ver, parece que finalmente renueva, por cierto. Siempre ha sido un buen suplente. Cuando ha entrado ha cumplido bastante bien. Bastante bien cuando ha entrado en varias posiciones. Ya sabéis mi opinión. Por sus actuaciones, no me parece que le dé para ser titular del Real Madrid en ninguna posición. Pero sí para ser un buen comodín. Un buen jugador de banquillo. Un jugador que no está mal. Yo creo que hace bien el Madrid en renovarle. Pero me da para un 6,5. Ha cumplido bien. Pero hay que tener en cuenta también las expectativas que podía haber con Nacho. Un 6,5 para Nacho. Y no me da más de un 6,5. Sinceramente. Aquí seguramente muchos no vais a estar de acuerdo. Vamos con Militao. Pues es verdad que el tramo final de Liga ha bajado bastante. Ha bajado bastante. El tramo final ha tenido algunos errores. Pero ya cuando los partidos de Liga en Madrid no se jugaba nada. Eso es cierto. Se perdió la ida del Manchester City por sanción. Una amarilla que le sacaron en Londres en Stamford Bridge. Pero me ha encantado Militao. Para mí ha sido. Y ya haremos un vídeo con el once ideal de la Liga. A ver si me da tiempo para hacerlo y lo sacamos hoy. Si no, mañana. Para mí ha sido, junto con Araujo, el mejor central del campeonato. Y no me tengo que quedar solo en el tramo final, sino en todo lo que ha hecho en la temporada. Yo creo que tiene un notable. Para mí un notable. Para mí un 8 para Militao. Un 8 para Militao. Me ha encantado en muchos partidos. Y es verdad el tramo final que ha estado un poco más flojo. Pero para mí un 8 para Militao. Vamos con Rudiger. El alemán. Bueno, ha tenido partidos calamitosos. Por ejemplo, recuerdo la final de Real que fue calamitosa la final. Un desastre total. Luego ha habido partidos en los que se ha repuesto. El tramo final de temporada ha ido a más. Yo creo que Rudiger, sin hacer una auténtica temporada, seguramente por debajo de las expectativas, yo le voy a colocar un 6. Si habláramos solo de la final de Real sería un suspenso, claro. Pero le voy a colocar un 6 porque creo que en el tramo final de temporada ha rendido más o menos bien. Y yo creo que ha podido jugar en varias posiciones. Un 6 para Rudiger. Que hablando de un jugador del Real Madrid, me parece una nota que está bien. Pero vamos, que no es como para estar contento. Pues, Vallejo, bueno, Vallejo prácticamente no ha jugado, así que le voy a estar sin calificar. Luego va a haber jugadores que casi no han jugado, pero que sí van a tener nota. Pero en este caso, Vallejo le voy a dejar sin calificar. Yo creo que ha jugado algún minuto suelto en Liga y poco más. Poco más. David Alaba. A ver, a mí no me ha convencido la temporada de David Alaba. No me ha convencido. O sea, yo creo que podía haber estado bastante mejor. Creo que tiene una serie de condiciones para hacer mucho más. Ha perdido el puesto de lateral izquierdo. Ha perdido el puesto de central. Al final no le hemos visto prácticamente ninguna posición lucir. Y ha sido la temporada más floja de Alaba. Que voy a suspender. Estaba pensando si un 5 pelado, pero creo que por las expectativas que podía generar David Alaba le voy a colocar un 4,5. Para mí, un 4,5 para David Alaba. Y a lo mejor aquí tampoco estáis muy de acuerdo. Pero es que al final pierde el puesto de lateral y de central tampoco ha estado demasiado bien. Así que para mí esa es la nota. Vamos con Mendy. Pues muy floja temporada de Mendy. Un jugador también muy por debajo de lo que se podía esperar de él. Ha ido claramente a menos. Empezó yo creo que teniendo muchas opciones de ser un jugador importante en la defensa del Real Madrid. Y se quedó siendo lo que ha sido. Un suplente. Un 4,5 para Mendy. No le puedo poner más a Mendy que un 4,5. Que yo no sé si el Madrid le buscará la salida. Seguramente sí. Pero que ahora mismo parece difícil. Camavinga le ha quitado el puesto de lateral cuando no era lateral Camavinga. Ni mucho menos. Ahora hablamos de él. Bueno, Odriozola. Pues la verdad que prácticamente inédito. Odriozola. Sin calificar. Odriozola también. Yo creo que no se le puede poner mucho más. Vamos con Camavinga. Aquí ya tenemos un jugador en el que yo creo que tenemos que hablar bastante de Camavinga. Camavinga a mí me hace que ha hecho una buena temporada. Cuando ha jugado en el medio campo ha estado bien. Ha habido algunos partidos en los que ha estado regular. Como por ejemplo en Ríaz también esa final. Pero poco a poco el jugador ha ido creciendo. Ha ido mejorando. Y al final sobre todo esa capacidad para jugar de lateral izquierdo. Y de que apostara bien Ancelotti de lateral izquierdo con él. Pues ha terminado por funcionar. Y ha sido un jugador importante en la temporada. Hay que... Si fuera... Si habláramos del tramo final de temporada sería un notable alto. Si hablamos de la temporada completa. Yo le voy a poner a Camavinga un notable. Un 7,5 para Camavinga. Para mí un 7,5 pero creo que ha demostrado al mundo, a él, al entrenador. Que es lo más importante. Que puede ser un jugador importante en la temporada que viene en el Real Madrid. En ese Real Madrid que se tiene que empezar. Que se está empezando ya lógicamente a reformar de alguna forma. En cuanto al estilo y en cuanto a los jugadores. Vamos con Luka Modric. Bueno, de Luka Modric siempre se espera lo mejor. Pero al final te das cuenta de que ya la edad que tiene. Pues muchos partidos no los acaba. El partido famoso de Manchester ante el City. Donde no pudo... Le tuvieron que cambiar bastante pronto. Porque ya le pasaba por encima el partido. Le ha pasado más veces. Ha habido partidos muy buenos. Pero en los partidos verdaderamente grandes. En ese del City no funcionó. El día del 04 el Barça sí funciona. Hace un gran partido. Luka Modric. Si juntamos todo. Yo le voy a colocar un 7,5 a Luka Modric. Yo creo que ha estado todavía de notable. Que tiene bastante mérito Luka Modric. Para mí un 7,5 para Luka Modric. Vamos con Toni Kroos. A ver, siendo el jugadorazo que es. Jugando en esa posición cerquita de... Bueno, en la base del mediocampo. Con mucha seguridad. Yo creo que al final me ha faltado un poco el Toni Kroos. Acercándose un poco más al área. Ya sé que es un tema táctico. Pero estando bien en la temporada. Ha habido muchos partidos que me ha dejado un poco frío Toni Kroos. Lo digo así, ¿eh? Me ha dejado un poco frío. Yo creo que la nota tiene que ser buena. Pero creo que tiene que estar por debajo de Kamavinga. De verdad. Y por debajo de Luka Modric. Le va a colocar un 7 a Toni Kroos. Está bien, ¿eh? Está bien. Ha sido un jugador muy importante en muchos partidos. Pero para mí un 7 para Toni Kroos. Yo creo que la temporada que viene la puede aguantar. Pero debe ser ya la última en el Real Madrid. Sinceramente creo que ya también se está empezando a pagar Toni Kroos. Cosa que es lógica. Así que para mí un 7 para Toni Kroos. Seguimos. Vamos con Choameni. El francés que llegó a principio de temporada. Se marcha a Casemiro. Parece que va a ser el mediocentro titular. Empieza haciendo las cosas relativamente bien. Pero poco a poco, poco a poco se va quedando sin hueco. Y al final ha terminado siendo un suplente claro del Real Madrid. Suplente claro. Kroos jugando en esa posición. Kamavinga ha demostrado que puede incluso jugar mejor que él en esa posición. A mí no me ha convencido la temporada de Choameni. Yo creo que tiene que crecer mucho futbolísticamente para ser un jugador importante en el Real Madrid. No digo que no lo pueda hacer. Creo que tiene condiciones para hacerlo. Tiene buen pase interior. Físicamente es un portento. Pero creo que la primera temporada la dejo con un 5,5 justito. No suspender, pero con un 5,5 justito. Justito. Igual muchos estáis esperando suspenso tras suspenso. Estamos hablando de un equipo que ha sido segundo en la Liga, semifinalista de Champions y campeón de Copa. O sea, tampoco pasa que el Madrid se tiene que esperar que gane todo. Lo que juega. Pero creo que tenemos que también puntuar en función de la realidad. Vamos con Valverde. Interesante lo de Valverde. Interesante lo de Valverde. A ver, a mí Valverde creo que ha tenido un tramo sensacional de temporada. Se hablaba incluso de los mejores centrocampistas del mundo. Yo creo que en el estilo de ida y vuelta puede serlo. Pero ahí se me ocurren bastantes jugadores de centro del campo mejores que Valverde, sinceramente. Y luego en el tramo final, ese era el mejor momento de la temporada. Antes del Mundial. En el tramo final se ha venido abajo, yo diría que con estrépito. Hemos visto un Valverde irreconocible en el tramo final de temporada. Lo que hace que su nota baje. Si habláramos solo del mejor momento, la nota sería muy alta. Hablamos de la temporada completa. Yo creo que más de un 6, sinceramente más de un 6, a mí no me daba para Valverde. Muchos vais a no estar de acuerdo con estas notas y me parece fabuloso. De hecho, se trata de eso, de que discutamos luego en los comentarios. De hecho, puedo hacer algún vídeo incluso reaccionando a vuestros comentarios. Eso podemos hacerlo también. Vamos con Dani Ceballos. Yo creo que Dani Ceballos ha demostrado el poder ser un jugador muy útil en el Real Madrid. Muy útil en el Real Madrid. Creo que de los que han entrado como suplentes, claramente suplentes, es el que mejor ha rendido. Pero claro, en ningún momento ha dado el puñetazo en la mesa para decir, puedo ser titular. Eso no ha pasado nunca. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que se merece seguir y le voy a dar un 6. Un 6 para Dani Ceballos. Yo creo que tampoco más de un 6, pero sí un 6 para Dani Ceballos. Vamos con Marco Asensio en su última temporada. Por lo menos de momento, nunca se sabe el fútbol. Pero en su última temporada en el Real Madrid ha marcado bastantes goles en Liga. Creo que es la máxima cifra que ha marcado en Liga Marco Asensio. Es que yo siempre espero más de Marco Asensio. Yo sé que es un jugador que puede dar más de lo que ha dado. Así que para mí, más de un 6 tampoco le puedo dar. No le voy a suspender. Pero más de un 6 no le puedo dar a Marco Asensio. Me quedo con un 6 para Asensio. Bueno, Arribas, que marcó un gol, por lo menos uno, en el Mundial de Clubes. Pero prácticamente no ha jugado nada. Así que sin calificar para Arribas. Seguimos, amigos de Mundo Maldini. Rodrigo, gran temporada de Rodrigo. Gran temporada de Rodrigo. Jugando en la derecha, que es su mejor posición. A veces jugando por dentro, a veces detrás del punta. Demostrando que es un jugador que tiene instinto goleador. Tiene regate. Es un futbolista que puede ser el 9 del Madrid la temporada que viene. Aunque, insisto, creo que el Madrid debería fichar otro jugador. Creo que ha sido la temporada de la explosión definitiva de Rodrigo. Pero no me da para sobresaliente. Me da para 8 y medio, para notable alto. Esto es el Madrid y aquí la exigencia tiene que ser muy alta. Así que me da para 8 y medio para Rodrigo. Esto es la... Pero vamos, creo que se ha demostrado que va a ser un jugador muy importante en el futuro inmediato del Real Madrid. Vamos con Vinicius. Uno de los mejores jugadores del campeonato. Yo creo que entre los dos, tres mejores jugadores del campeonato de liga. Mejor regateador. El jugador yo creo que más ha generado en ataque. Ha hecho una temporada espectacular. Más allá de las polémicas, evidentemente, que todos hemos vivido. Ha hecho una temporada impresionante, Vinicius. A mí me parece que ha sido un jugador fabuloso en todos los sentidos. Y le tengo que poner un sobresaliente. Para mí, un 9 para Vinicius. Vinicius y Courtois salen con un 9 en esta temporada. Para mí, en el Real Madrid. Si Rodrigo se ha demostrado a sí mismo que puede ser titular en el Madrid o que debe ser titular en el Madrid, Vinicius, es que ya ni se discute. O sea, Vinicius ya ni se discute. Ahora mismo, para mí, un sobresaliente. Y esa posición en el costado izquierdo del Madrid. El Madrid no creo que tenga ningún interés en buscar un jugador para esa posición. Karim Benzema, su última temporada en el Real Madrid. Ya lo he dicho muchas veces en varios vídeos. Ha estado por debajo de lo exigible. Ha estado por debajo de lo exigible. Porque yo creo que Karim Benzema... Era muy difícil pensar que pudiera estar al nivel de la temporada pasada. Era muy difícil pensar. Pero creo que ha estado por debajo. También es verdad que ha marcado bastantes goles. Ha sido el segundo máximo goleador. He tenido muchas dudas con esta nota. Suspenderle no, evidentemente. Notable para mí no da. Porque en los partidos más importantes Benzema no ha estado. No ha aparecido. A pesar de que los ha jugado. Quiero decir, no ha respondido a las expectativas. Así que en su última temporada en el Real Madrid, para mí, yo le dejo con un 6. Pero sobre todo la sensación que me ha dado es que ya no está para ser el delantero titular del Real Madrid. Eso es lo que pienso. Vamos con Eden Hazard. Os decía antes que jugadores que casi no han jugado, algunos van a estar sin calificar. No es el caso de Hazard. O sea, a Hazard no le podemos poner en el mismo prisma que a Vallejo o que a Odriozola. Hazard era el jugador mejor pagado del Real Madrid. Y más allá de alguna lesión, en ningún momento, estando disponible, ha podido tirar del Carlo Ancelotti. Ha sido una cosa, un fracaso estrepitoso lo de Hazard. O sea, la temporada de Hazard es un cero. Es que es así. Es que es un cero la temporada de Hazard. Yo, vamos, es que no veo ninguna otra posibilidad de eso. Y algo parecido puedo decir con Mariano, que también se marcha del Real Madrid, como es lógico. O sea, Mariano al final ha estado disponible toda la temporada. Y en ningún momento, a pesar de que ha tenido problemas la delantera del Madrid con la lesión de Benzema. De hecho, ahora hablamos de él. Ha tirado de Álvaro, del chico uruguayo del segundo equipo, del Real Madrid-Castilla. A pesar de todo, Mariano jamás ha sido capaz, ni siquiera, de decir aquí estoy yo. O sea, yo creo que es otro cero para Mariano. Otro cero para Mariano. Es así. Así que Hazard y Mariano se van con dos ceros en esta última temporada. Y terminamos con Álvaro. Bueno, es una pena que no pueda estar jugando el Mundial Sub-20 porque estaría disfrutando mucho. Pero también lo estará haciendo, evidentemente, el Real Madrid-Castilla. Pero bueno, cuando entró, la verdad que entró un par de partidos. Recuerdo que marcó ese gol Atlético de Madrid. Y para lo poquito que le han dado posibilidades. Claro, si le hubieran dado más, yo le voy a colocar un 6,5. Si le hubieran dado más posibilidades, no hubiéramos sabido que hubiera pasado. Pero para mí, me da para 6,5 para Álvaro. Y terminamos con Carlo Ancelotti. A ver, partidos en los que... A ver, no ha hecho mucha rotación. Él ha tirado de la vieja guardia en todos los partidos importantes. Le pudieran funcionar o no. No le funcionaron en Manchester. Yo creo que el planteamiento de Manchester es seguramente el punto más flojo de Carlo Ancelotti. Pero también es verdad que le gana 0-4 al Barça en el Camp Nou. Creo que el Madrid tira la liga demasiado pronto. Se desengancha de la liga, cosa que le pasa bastante habitualmente demasiado pronto. Sinceramente, me han encantado sus ruedas de prensa. Todo eso lo he comentado muchas veces. Pero no me da ni para notable. Yo le voy a colocar un 6,5 a Carlo Ancelotti. Creo que como dirección de campo en algunos partidos no ha estado bien. Un 6,5. No me da más de un 6,5 para Carlo Ancelotti. Y vamos a terminar con la nota general de la temporada. A ver, la nota general de la temporada en un equipo que ha ganado la Copa del Rey. Ha llegado hasta semis de Champions. Hasta semis de Champions. Está entre los cuatro primeros de semis de Champions. Cayendo con estrépito ante el City. También hay que decir que tuvo suerte en los sorteos. Porque más allá de que tuvieran mucho nombre, Chelsea y Liverpool han hecho una temporada que han acabado los dos fuera de la Champions. Incluso fuera de Europa el Chelsea. Es decir, que estaban bastante mal los dos. Tanto Liverpool como Chelsea. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que grandes, grandes en momento de forma solo se han enfrentado en la final, en la semisfinal al Manchester City. Creo que tirar la liga como la ha tirado, creo que tirar la liga como la ha tirado para mí demasiado pronto, tiene que bajar mucho la nota. O sea, no puede ser que el Madrid, a falta de 15 jornadas, no estoy exagerando, ya no tenía opciones de ganar la liga. Eso no puede pasar. Perdió claramente la final de la Supercopa en Riyad. Y bueno, ganó el Mundial de Clubes, que es un torneo que con todo el nombre que tiene, evidentemente los rivales son bastante menores. Seamos realistas, son bastante menores. Así que la nota para mí del Real Madrid no me da más de un 5,5. Si es que hablamos del Real Madrid. O sea, cualquier otro equipo gana la Copa y ya es una temporada. Ha llegado a semifinales de Champions. Pero, insisto, los rivales que ha tenido, la forma de perder en semis, es el Real Madrid a tan demasiados puntos de la liga sin pelearla. A mí, más de un 5,5 no me da. Seguramente muchos no estaréis de acuerdo, pero para mí, más de un 5,5 no me da la nota del Real Madrid general en la temporada. Así que esto es lo que pienso, amigos de Mundo Maldini. Quiero vuestra opinión en los comentarios. Un abrazo. Chao, 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 chao. El Real Madrid Gracias por ver el video.